Eyo, la 636 carnal, es el cibo con el pío, ya Quiero pasar yo mi vida a tu lado contigo mi niña Pasar todos los años que nada detenga este gran amor Contigo la dueña de mi corazón Quiero pasar yo mi vida a tu lado contigo mi niña Pasar todos los años que nada detenga este gran amor Contigo la dueña de mi corazón Recuerdo nuestra primera cita Recuerdo todo chaparrita lo que tu me decías Recuerdo la forma en que me veías Incluso recuerdo la bella forma en que tu vestías Como te explico si no estas conmigo Tu eres mi reina solo por ti vivo Tu eres el motivo, tu eres la razón por la cual día a día late el corazón Y ya veo la razón, no tengo confusión Cada día a tu lado mi mundo es mejor Y porque no darte un regalo Caminar juntos al altar de la mano Porque sabes que no es verdad que quiero estar contigo toda la eternidad Tu y yo, solo tu y yo al infinito y más allá Quiero pasar yo mi vida a tu lado contigo mi niña Pasar todos los años que nada detenga este gran amor Seguiré a tu lado con todo lo que se viene Siempre estoy pa' ti contigo yo hasta el fin Eres tú la única desde el momento en que te vi Bésame y que el tiempo se detenga Te entrego todo el tiempo que en esta vida yo tenga Plasmemos el destino a nuestro favor Contigo hasta la muerte eres tú mi eterno amor Problemas siempre habrá pero velo aquí seguimos Te lo juro corazón de tu amor no me des lindo Quiero que nunca acabe nuestra historia Cada día, cada noche yo te traigo mi memoria Que pasen más años, que pasen más días Contigo a mi lado todo es alegría Tú nunca eres fría, siempre estás pa' mí Te juro mi amor nunca tendrá un fin Vamos, caminemos de la mano Te ofrezco todo mi amor y darte el tiempo necesario Sé que no soy millonario pero te amo demasiado Junto los dos, para mí es muy necesario Quiero pasar yo mi vida a tu lado contigo mi niña Pasar todos los años que nada detenga este gran amor Contigo la dueña de mi corazón Quiero pasar yo mi vida a tu lado contigo mi niña Pasar todos los años que nada detenga este gran amor Contigo la dueña de mi corazón Me da alegría saber que tú me quieres a mí Y que yo sienta lo mismo por ti Toda la vida estaré para ti Mil años quiero estar junto a ti Quiero pasar yo mi vida a tu lado contigo mi niña Pasar todos los años que nada detenga este gran amor Contigo la dueña de mi corazón Quiero pasar yo mi vida a tu lado contigo mi niña Pasar todos los años que nada detenga este gran amor Contigo la dueña de mi corazón Un amor cabrón contigo todo es posible Que se joda el mundo entero si aquí somos invencibles Todo va a estar bien te lo juro tú me encantas No puedan separarnos ni por más que nos den lata Espera te doy rosas y unos cuantos giras soles Te demuestro mi amor tú no pegas en errores Seremos más felices muchos días con colores Habrá algunos que pintar mientras tanto te doy flores Saber que tú me quieres y yo muero por ti Buscar el momento justo para vivir junto a ti Que todo sea real y nadie pueda frenar Tú mi morra y yo tu raper juntitos hasta el final Te quiero cocinar unos cargos al pastor Te llevaré al estudio a grabar otra canción Serás tú la patrona de este corazón No me canso de decirte que tú eres lo mejor